Bajo la consigna Argentina, Patria o Buitres, agrupaciones políticas kirchneristas realizaron un acto en el Luna Park en apoyo a las medidas del Gobierno Nacional. Venezuela expresó su solidaridad con la Argentina y propone una campaña internacional. El Frente Amplio UNEN reflotó sus diferencias internas con respecto al PRO tras un cruce entre Carrió y Pino Solanas. El sector inmobiliario expresó su optimismo por el uso de los certificados de depósito de inversión en la compra-venta de viviendas. El equipo forense de la policía californiana confirmó que Robin Williams se ahorcó con un cinturón. Continúan las negociaciones para poner fin a la guerra entre Israel y Palestina, mientras el alto el fuego de 72 horas alcanza su segundo día. La Organización Mundial de la Salud aceptó el uso de fármacos experimentales en la lucha contra el ébola, cuyo brote ya causó más de mil muertes. El Tata Martino es el nuevo DT de la selección argentina, lo confirmó José Leme, vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Boca Juniors presentó oficialmente al equipo de primera división en la bombonera frente a mil hinchas que alentaron a los jugadores.